queridos fanáticos un gusto en saludarlo nuevamente aprovecho esta ocasión para presentarles nuestra familia de mid-range la serie explosion high power medios de alto poder diseñados especialmente para ustedes los competidores seguimos con nuestro medio y probé m 098 un medio hexagonal de 8 pulgadas su básquet es totalmente en aluminio tiene un poderoso motor de magneto y detrás nos indica que este medio es de 400 watts más 200 rms de 4 ohmios nuestro Jeep Pro M098 cuenta con una bobina de 2 pulgadas seguimos con nuestro Jeep Pro M0910 medio de 10 pulgadas mid base o medio bajo tiene un básquet totalmente de aluminio un poderoso motor de magneto es un medio de 700 watts más 350 rms de 4 ohmios es el medio cuenta con una bobina de 3 pulgadas voy a hablar ahora de nuestros medios altos el Jeep Pro M118 que es un medio que también tiene cono de papel cuenta con una bobina de 2 pulgadas con un buller de aluminio el cual nos ayuda a controlar o disipar la temperatura de la bobina también tiene un básquet de aluminio una araña de color azul y es un medio de 8 pulgadas de 500 watts más 250 rms de 4 ohmios el M128 es un medio alto muy eficiente demasiado sensible también los invito a que lo escuchen es un medio muy vocal al cual usted le puede aprovechar mucho las frecuencias medias altas también tiene un cono de papel que lo hace muy sensible cuenta con una bobina de 2.5 pulgadas un buller de aluminio igual que nos sirve para disipar la bobina también cuenta con un básquet de aluminio cuenta con un motor mucho más grande de manete de ferrita este es de 600 watts más 300 rms de 4 ohmios seguimos con nuestro Jeep Pro el M138 que ya es un medio bajo muy bueno muy eficiente cuenta con una bobina de 3 pulgadas el cono ya es más grueso más reforzado tiene un básquet también de aluminio un poderoso motor de ferrita es de 500 watts más 250 rms de 4 ohmios excelente medio para frecuencia medias bajas muy bueno 8 pulgadas hexagonal este es un medio de 8 pulgadas de 8 ohmios para aquellas personas que también buscan la línea de 8 ohmios tenemos el medio bajo de 8 pulgadas con la bobina de 2 pulgadas también el básquet de aluminio también tiene un buen motor de ferrita y cuenta con una respuesta de frecuencia desde 86 Hz hasta 5.8K entonces aquí les presento nuestro Jeep Pro el M178 un poderoso medio con un cono de papel reforzado con buena suspensión para ayudarnos a trabajar las frecuencias medias bajas tiene un bule de aluminio una bobina de 3 pulgadas el básquet es de aluminio también tiene un poderoso motor este es de 600 watts más 300 rms a 4 ohmios seguimos con nuestro medio de 10 pulgadas de la misma familia que también cuenta con un cono de papel reforzado la misma suspensión del modelo anterior el bule de aluminio la misma bobina de 3 pulgadas el básquet de aluminio un motor más poderoso que el de 8 pulgadas este es de 700 watts más 350 rms igual a 4 ohmios les voy a mostrar nuestro medio de 12 pulgadas que es igual al medio de 10 pulgadas y al de 8 pulgadas ya que cuenta con el mismo cono reforzado para trabajar en frecuencias medias bajas también cuenta con su bule de aluminio su básquet de aluminio motor más poderoso este es de 800 watts más 400 rms a 4 ohmios y ya para cerrar quiero hablar de un medio clásico de nuestra línea es nuestro Jeep Apro 10 medio que tiene también el cono de papel muy reforzado tiene una excelente suspensión para controlar las frecuencias medias bajas un básquet de aluminio también tiene un poderoso motor de magneto de ferrita y ya este medio es de 800 watts más 400 rms pero es de 6 ohmios les mencionaba anteriormente que toda esta línea es de 4 ohmios esta es de 8 ohmios y esta es de 6 ohmios donde pueden hacer una buena combinación y trabajarlo muy bien en las casas acústicas para sacar la eficiencia en frecuencias medias bajas suscríbete